¿Era Carrero Blanco un obstáculo para los intereses americanos? Yo pienso que sí. ¿Fue eso suficiente motivo para asesinarle? Analicemos el entorno. La última vez que vi a Carrero me extrañó muy mucho el poco acompañamiento policial que tenía. Fue como un mal presagio, porque los presidentes del gobierno los mataban. Había una especie de acuerdo tácito de esto ocurrió, cambió la historia de España, pero de esto no se habla, por lo menos no por ahora.